¡Hola! Bueno, una vez más que vamos a estar por acá grabándoles un video para ponernos un poquito al día Para ponerlos un poquito al día, les comento que los niños han estado viendo, estamos hoy a 19 de enero del 2021 Los niños han estado viendo clases online, así que bueno, hemos estado un poquito ocupadas con eso Empezaron la semana pasada, esta semana por ejemplo mi hija tiene muchos meetings, muchas conferencias Que tiene que estar allí con las maestras, diferentes maestras y tiene que estar allí presente Así que bueno, tengo que estar pendiente de sus cositas, de las mías, de la casa, de los niños, ustedes saben, ustedes entienden Pero bueno, vamos a empezar con este video que vamos a hablar sobre los diferentes centros de cuidado que existen acá en Alemania para los niños Existen diferentes tipos, como por ejemplo la Tagesmuta, el Kindertagesstätte, que eso es la abreviación de Kita Existen también los Crepe, existen también los Gangstack Program Y estos diferentes tipos de cuidados, en realidad muchos de ellos están concentrados o están todos juntos en lo que se llama acá la Kita Que es la abreviación de lo que les acabo de decir, el Kindertagesstätte Las edades en las que los niños pueden asistir en este programa depende de varias cosas Yo les he dicho, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram, que se las voy a dejar acá, desde Piso Alemania Que como Alemania es un estado federado, existen diferentes reglas en los diferentes estados Pero por general, algunas cosas son muy parecidas Entonces, estoy segura que en cada estado federado debe existir la Tagesmuta o el Tagesfata ¿Qué es esto? Estos son personas que cuidan a estos niños, o sea, cuidadores, que lo tienen normalmente desde meses hasta los tres años Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Berlín, mi hijo que tenía un año y dos meses en ese tiempo, si mal recuerdo Él fue primero que nada a una Tagesmuta y esta persona, que era como la Oma, esta persona cuidaba a cuatro niños con mi hijo Eran cuatro en total Me parecía genial porque son grupos muy reducidos de niños y siento que ella como que estaba muy pendiente Una persona muy limpia, cocinaba, entonces bueno, estaba muy bien cuidado allí Esta Tagesmuta normalmente es hasta mediodía Porque mi hijo entra directamente, bueno, porque yo llego haciendo el primer curso de integración Y aparte de esto, porque en ese tiempo, él como en casa se hablaba solamente español Entonces él tenía que asistir a este centro para que, o a una persona que le hablara solamente en alemán Aunque ahorita recordando, ella también hablaba en francés Y le ponía canciones en francés Entonces bueno, ella se comunicaba con él en estos dos idiomas y yo me comunicaba con él en español Ahora bien, esta Tagesmuta lo meten así porque, como digo, él tenía en casa, hablaba solamente en español Y por esa razón me dan un cupo Es a partir del año 2013 en que se supone que cada niño en Alemania tiene una plaza en estos Kindergruppe o der Kindergarten o der Kita Para un cuidador, o sea, tiene un cupo para estos programas Pero en la práctica la realidad es completamente otra ¿Por qué? Porque a pesar que desde el año 2013 exista este Anspruch o este derecho De que cada niño puede tener una plaza Cada niño que necesite ser cuidado puede tener una plaza en una Kita o un Kindergarten Pues la realidad es que hay muchos niños y muy pocos puestos O sea, hay muy pocos cupos Entonces, debido a esto, pues todavía se sigue seleccionando quién puede tener una plaza o no Por ejemplo, si yo me quedo en casa, yo soy madre, soy alemana, hablo alemán y todo lo demás Y yo me quedo en casa y no tengo nada que hacer, no trabajo, no nada, no X, solamente cuida de la casa Pues yo puedo cuidar de los niños a una madre que, por ejemplo, esté trabajando No tenga quien les cuide a los niños Entonces, por supuesto, existen las necesidades, como en cualquier grupo Que son diferentes para cada uno Ahora bien, aparte de esto, están las edades Se dividen en diferentes nombres Por ejemplo, esto de la TAG SMUTA, el KRIP, el Kita o el GANSTAG Program Porque los niños que van en el KRIP son aceptados desde meses hasta los 3 años Los niños que van a la Kita son aceptados de los 3 años hasta los 6 o 7 años ¿Por qué? Porque en Alemania la educación es obligatoria a partir de los 6 o 7 años La educación en Alemania es obligatoria Entonces, a partir de los 6 o los 7 años Tú puedes decidir si los niños pueden empezar a los 6 años También está el hecho que los KRIP, los Kindergarten o las Kita están todas unidas Y entonces existen muchas Kita que aceptan niños desde meses, desde el primer año, desde los 2 años O sea, hay diferentes tipos de reglas en las Kita o en los diferentes centros de cuidado Ahora bien, lo de las modalidades, los tipos de modalidades de centros de cuidado Está el hecho de que, por ejemplo, en Berlín se rige más como por el sistema educativo O el tipo de educación en el que va esta Kita Por ejemplo, el que mi hijo asistía o mis hijos asistían allá en Berlín Estaban inspirados o la filosofía era que era una Kita que se orientaba mucho en el bosque En ir al bosque, conocer el bosque, se la pasaban metido literalmente en el bosque Da igual el clima, estaban metidos literalmente en el bosque También tenían el sistema educativo o el sistema de educación de la metodología Montessori En Berlín también existen los colegios, se dividen más que todo por sistemas educativos O metodologías educativas como el Waldorf o el Montessori En cambio, cuando vinimos acá a Gessen, estaban más relacionados a el tipo de religión que tuviese Es decir, si mi hijo era angélico o mis hijos eran evangélicos o católicos Pero la realidad es que yo los metí en una Kita evangélica y no pasó absolutamente nada Además de lo de las edades, existen diferentes turnos a la hora de cuidarlos Por ejemplo, pueden empezar a las 7 de la mañana, que empezaban en Berlín a las 7 Aquí empiezan a las 7 y 50 Pueden empezar a las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que es el primer módulo Que no te cobran, no pagas la comida O está el módulo que es el segundo, que es hasta las 15 horas O el último módulo que es hasta las 17 horas, que son, es el módulo 3 Ahora, la diferencia también en esto, es que por ejemplo Cuando los niños estaban en Berlín, yo me acuerdo que se pagaban nada más 24 euros la comida Esa comida te incluía el desayuno, el almuerzo y la merienda Ellos estaban hasta las 3 de la tarde, si mal no recuerdo, 3 y media Entonces incluía el desayuno, el almuerzo y la merienda Yo no sé cuánto es el costo ahorita Si tú me ves desde Berlín y sabes cuánto es el costo de la comida En estos momentos, pues déjamelo en los comentarios Y a mí me sorprende mucho que cuando nosotros venimos para acá, para Gesen La comida me costaba 85 euros O sea, eso era un ojo, o es todavía, un ojo en la cara Porque además yo tenía que meterles el desayuno Entonces yo decía, o sea, 85 euros nada más, el almuerzo y la merienda Era mucho dinero, sigue siendo todavía, me parece una exageración Claro, es porque yo vengo de Berlín Y si son 24 euros allá y vienen a cobrarme aquí 85 Entonces era como mucho dinero Además de estos modalidades, yo también me acuerdo Que por ejemplo, hay quitas que no te dejan sacar a los niños antes Porque claro, entiendo, tienen algunas actividades que hacer Entonces no permite que tú te lo lleves, no sé Si tu niño está hasta las 15 de hora, no permiten que tú te lo lleves a las 14 Por supuesto que hay sus momentos en que tienes que hacerlo Porque tienen algún cita, pero tú avisas Pero no es que siempre puedas hacer lo que te dé la gana con el horario de los niños Porque entiendo que tienen actividades ya planeadas Y bueno, si te llevas al niño, pues no pueden practicar Porque hacen diferentes tipos de actividades, bailes y cosas así Pero la quita de acá, me gustaba la filosofía Que era que si tú tienes tiempo para estar con tu hijo Pues encantado, llévatelo Y me parece genial, porque a veces uno tiene eso Tiempo para estar con tu hijo Y si yo de repente salía de trabajar temprano Pues a mí me encantaba ir a buscar a mis hijos Y no sé, y me comer un helado Y no quería tener ningún tipo de problema Porque yo quisiera cuidar a mis hijos, ¿no? Ahora bien, hablemos del costo El costo es en el módulo 1, como te digo Cuando duran hasta la 1 de la tarde Que no pagas la comida, son 50 euros Te estoy hablando del precio Del último que estuvieron los niños Que fue en el colegio ahorita Sí, en el colegio Porque aunque ese es el tema que viene Hablar de lo que es la educación primaria En el colegio Estos programas están pensados para niños Hasta los 12 años ¿Por qué para niños hasta los 12 años? Porque resulta que a partir de los 12 años Cuando tu hijo se puede quedar solo en casa Pero eso no significa, por ejemplo Que mi hijo cuando cumpla 12 años Se pueda quedar solo en la casa Un par de horas Y yo lo voy a dejar al cuidado de mi hija No se puede hacer eso O sea, no puede estar al cuidado de alguien más Porque evidentemente no va a tener esa responsabilidad Ahora bien Te cuidan eso los niños Después del colegio Cuando están, no sé, primera, segunda clase Te lo cuidan E inclusive este programa Este Gangstack Program Dura hasta que tenga 12 años No en el mismo sitio Sino que cada colegio tiene su programa El costo, como digo Es de 50 euros Cuando no tienes la comida Cuando no incluye la comida Después pasa el costo a 85 euros El módulo 2 Plus 60 euros de comida Y después el módulo 3 Eran 180 euros más 60 de comida En la quita El último precio que yo pagué Me lo puse a buscar Fueron 210 euros Que era el tercer módulo Que era hasta las 5 de la tarde Plus 85 euros de comida Entonces este es más o menos El valor que tiene No sé Seguramente habrá aumentado Un poquito más La inflación aquí No es que va a aumentar a 500 euros Porque aquí la inflación Comparada del país que yo vengo Es mínima Entonces eso es Cómo funciona más o menos acá Ah bueno Lo otro es que Aunque desde el 2013 Tengan el derecho De todos los niños Tener una plaza Pues una de las cosas Que yo me acuerdo Importante en colocar Cuando tú rellenas los papeles Como todo acá Que tienes que rellenar Es poner que tú hablas Solamente español en casa Y bueno Evidentemente Tú tendrías prioridad Porque necesitas Integrar a tu hijo Al idioma alemán Pequeño tips Que te doy Así que bueno Vamos a dejarlos hasta aquí Y nos vemos en un ratito En el próximo Porque voy a grabarlo Ya mismo Ya mismo